La hasta ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Cristalina Georgieva, se incorporará en enero al Banco Mundial. Lo hará como directora ejecutiva de los departamentos de préstamo a países pobres y de ingresos medios, tras renunciar a su cartera en la institución europea. Georgieva deja a la vicepresidencia de la Comisión Europea para ponerse al frente del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y de la Asociación Internacional de Desarrollo. Cristalina Georgieva ya trabajó en la primera institución de desarrollo global entre 1993 y 2010, con especial hincapié en el desarrollo económico sostenible. La mandataria fue nombrada en 2010 Comisaria para la Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta de Crisis y, posteriormente, en 2014, fue nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Presupuestos y Recursos Humanos en el Ejecutivo Europeo. En 2015 presentó su candidatura para secretaria general de la ONU. Georgieva, cuya renuncia confirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, comenzará su nuevo trabajo en el Banco Mundial el próximo 2 de enero de 2017.